¡Cántalo! 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 Amigos de FFATAPOGA, un nuevo video en el canal y hace unos días te mostramos lo que tenía que ver con el ambiente en los estadios de la Liga Santander y la Serie A y ahora te voy a pasar a mostrar lo que tiene que ver con la Liga Francesa, la Bundesliga y un poquito de la Major League Soccer Así que bueno, atentos al canal, no se olviden de dejar su like y compartir con sus amigos La semana que viene, todas las novedades de FIFA 21 Las vas a tener acá, nos vemos, chau Bienvenu al Parc des Princes, faites un maximum de bruit La composición para el París-Saint-Germain El número 1, Keylor Navas El número 4, Thilo Kerr El número 5, Marquinhos El número 3, Thiago Silva El número 14, Juan Bernat El número 27, Idrissa Gueye El número 6, Marco Verratti El número 11, Alejandro Maria El número 18, Mauro Icardi El número 7, Kylian Mbappé El número 59, Ycardi El número 6, Néymar El número 6, Néymar Ycardi 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 ¡Vamos a escuchar todo el partido! Gracias por visitar hoy en la Major League de Soccer. Por favor, invitamos a los visitantes de Vancouver Whitecaps. ¡And you're Atlanta United! ¡Vamos a escuchar todo el partido! ¡Vamos a escuchar todo el partido! ¡Obermoscoi, la número 2! ¡Resterph Everything, la número 8! ¡주az vraag! ¡Venino Rama! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias Alario! Y con la número 29... ¡Kai Havet! Gracias a todos aquí en la Arena y ahora hay mucho gusto en esta parte. Bienvenido al Orange Vologrom. Faites un maximum de bruit pour saluer l'entrée des deux équipes l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille. La composition pour l'Olympique de Marseille... Le numéro 30... Steve Mandanda. Le numéro 2... Hiroki Sakai. Le numéro 99... Alvaro González. Le numéro 15... Douye Kalletakia. Le numéro 18... Jordan Amarie. Le numéro 4... Boubacar Kamara. Le numéro 21... Valentin Rongier. Le numéro 8... Morgan Sonson. Le numéro 17... Boubacar Sarr. Le numéro 9... Dario Benedetto. Dario Benedetto. Le numéro 10... Dimitri Payet. Le numéroume 10... Le numéro 10... Le numéro 1… Dario Benedetto. Le numéro 1… de la liga de la Bundesliga. Es el Borussia Dortmund frente a Eintracht Frankfurt. Estoy emocionado por esto. Es una gran atmósfera aquí. Todos están esperando a este juego, especialmente yo y ustedes. Y introduciendo la Borussia Dortmund side, Roman Burki begins in goal. Manuel Akanji plays with Max Humorls in central defence. Emre Can plays alongside Axel Witzel in central midfield. And as for the attack, well, it has a bold look about it with three forwards listed from the beginning. And the starting eleven for Eintracht Frankfurt. And there is a certain art to the way they play. It's all about defending with distinction and then playing on the counterattack. Yeah, absolutely. Play to your strengths. If you're good at defending, you can flood the front of your back four, soak up that pressure and then we know what they've got up top. They've got players who can hurt you on that counterattack and they've certainly got the direction from midfield to get the ball to them. There it is. A delightful start to this match. Just what they were hoping for. Well, here he is again. He's a better angle of it. He's leaning back and that's why he goes so high. He's a little bit lucky. No, he won't care. A chance to revisit the goal. Hello. How are you watching now? How are you watching now?